Y se pretende impulsar a más de 700 mujeres para que emprendan nuevos proyectos. Esta es una iniciativa que se da por parte de ONU Mujeres y por supuesto la Cámara de la Industria. Pese a los esfuerzos realizados para lograr la equidad de género, Latinoamérica es una de las regiones a nivel mundial que avanza a paso más pausado. Conociendo esta necesidad, la Oficina de las Mujeres de Naciones Unidas, ONU Mujeres, impulsa programas para formar planes de desarrollo para este sector en México y Centroamérica, donde han beneficiado a más de 7 mil mujeres bajo programas de emprendimiento. Los mujeres hablamos de planes de desarrollo y no de planes de negocio exclusivamente, porque creemos que el empoderamiento económico de las mujeres no solamente tiene que ver con sus emprendimientos, sino con que ellas se empoderan, con que ellas puedan tomar decisiones y puedan disponer de sus activos y de sus ingresos. Y esto es un proceso de largo aliento, pues porque nosotros somos un país muy patriarcal. La Cámara de la Industria guatemalteca entregó becas a 5 mujeres para capacitarse dentro del programa Guateemprende. Le apostamos a eliminar mucho las brechas de género en la participación económica de la actividad del país y en consecuencia contribuir también al desarrollo, no únicamente de las mujeres, sino que también de la economía en el entorno interno del país. Las beneficiadas con este apoyo aseguran que han mejorado su calidad de vida y los resultados obtenidos. Gracias a Dios nosotros ya teníamos lo que es la apicultura para trabajarlo, luego nos enseñaron cómo trabajar, cómo ver lo de la competencia, el mercado, a dónde podemos vender, en dónde nos conviene hacer todo esto. Entre las actividades impulsadas han optado por la producción de miel, elaboración de artesanías, cultivo de café y producción agropecuaria.